La impartición de justicia en San Luis Potosí sí se ve afectada por el paro de labores que se registra en el Poder Judicial de la Federación, con motivo del proyecto que busca eliminar la mayoría de los fideicomisos que maneja este poder. También se indicó que la situación afecta el proceso judicial en torno al proceso de municipalización de Villa de Pozos. Sí hay asuntos importantes, como por ejemplo el tema de Pozos, que se mantiene suspendido por un tribunal federal, que se está tramitándose ante los tribunales federales. Y hay un importante número de asuntos, sobre todo juicios de amparo directos e indirectos. De esa manera el funcionario espera que la situación se resuelva lo más pronto posible y así evitar que se presenten más afectaciones. Desde luego que hay una afectación a los usuarios de los servicios públicos que presta el Poder Judicial Federal. Se retrasa de manera temporal la impartición de justicia, la celebración de audiencias, de notificaciones. Y bueno, pues lo que pedimos como gobierno del Estado es que cuanto antes se retomen las labores ordinarias del Poder Judicial. En otro tema, Torres Sánchez adelantó que en los próximos días se mandará a la terna para la elección de quien fungirá como fiscal electoral, pero también para elegir otros perfiles que se desempeñarán como supernumerarios. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.